hola hola qué pasa chavales bienvenidos al canal los buenos con acopío y tengo el gato aquí nada que subiéndose pero bueno vamos a seguir con el unboxing porque los gatos y las cajas se llevan muy bien pues nada bueno esto de la habitación empezamos por el primero adiós tiramos del otro lado pues sabe lo malo que ahora el gato es jugar a los ojos del gato el primer juego bueno este es un jueguecillo que la verdad lo tenía ahí puesto no sé cómo va de hecho tiene el disco suelto vale pues el chía oletti edición esto es para la europa vale en principio pone ahí en inglés pero vienen todos los idiomas no sé por qué le ponen estas mierdas de pegatinas es que odio la verdad le ponen pegatinas tío las cosas oye y para allá no venga tira abajo ahí bueno pues seguimos con el chía que la verdad es que un juego así tipo para niña y y me llamo la atención por tenerlo vale no a un juego que quiera jugarlo mucho pero me llamo bastante la atención y tiene el playstation o break preparado preparado bueno pues este es el primero el chía aquí seguimos con otro este parece que pesa más puede ser alguna edición polizomista o algo que es el villano no me acuerdo o si este la verdad es que me llamó mucho la atención y lo pillé sobre todo porque es de devolver vale el juego y aquí lo tenemos el wizard with a gun la edición deluxe no la coleccionista pero la verdad es que es un tipo así tipo a de lo dice el nombre magos con pistoles así que aquí lo tenemos la verdad tiene tenía buena pinta y creo que se puede jugar dos jugadores o si me dice juego por internet y es de un jugador vale yo odio tienen todos la pegatina esta hora tío mira ahí está la pegatina me la cargo mira que se puede sacar fácil bueno por ahora lo dejo ahí y este es el segundo juego pondré unas imágenes y todo eso para que veáis que es lo que llevo tercero jueguecito oye pues la playstation vamos por ahora ganando esperamos que no termine ganar sabéis que soy más de switch vale este es un juego que me llegó ayer y es el juego de septiembre prácticamente y el que vamos a jugar después de resident 4 el cocoon creo que es que lleva manual y por eso suena pero el cocoon un juego básicamente indie que es bastante corto dicen que entre 4 o 5 horas y la verdad es que le tengo muchas muchas ganas este va a ser el siguiente que juguemos así que este lo voy apartando por aquí al lado al otro lado y van uno de switch y dos de play bueno 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 seguimos aquí con el siguiente juego pues que tenemos aquí otro jueguecito el omega bot este ni me acuerdo que lo había pillado pero la verdad es que este es lo de siempre tío están poniendo pegatinitas por todos lados que coraje me da y algunas se quitan fácil no están pegadas del todo pero otras no me bola vale este me parece que era un tipo metroidvania si si era un metroidvania así plataformero que la verdad es que mirándolo me llevó la atención un poquito y la verdad es que salió muy barato los megagot pero que no lo tenía yo en cuenta nunca lo vi baratito vi como iba que era un metroidvania y uno más en la colección omega bot bueno dos de switch así siempre ganan los de switch vale por aquí este seguramente es de switch porque es paquete pequeño y aquí tenemos esta es una de las joyitas ¿vale? joyitas un trail show daybreak denis ya sabéis que estos me flipan los tengo ahora mismo todos excepto el trail el primero que salió que es a ver si lo pillo no lo voy a pillar para España pero a ver si lo consigo pillar aunque sea en UCA que la verdad es que está a unos 50 euros y es carita así que este lo voy a poner junto a sus hermanos tienen muy buena pinta y es uno de los siguientes trails que esto cuando nos liamos a jugar esta saga son sagas con muchas horas veremos a ver por donde nos sale no son resident evil que con cortito esto también tiene pinta de switch ausente vale este fue uno que recogí así que este es el vale este me salió por 8 horitas y la verdad es que otra vez lo perdí pues ha salido muy bien el Fury Unleashed BAM vale es una edición que se dais cuenta a ver si se ve ahí la cámara que quizás la cámara no se note pero tiene como un relieve vale que es esto es una caja de cartón y tiene el juego dentro la BAM edición vale para el europeo con los tres idiomas y la verdad es que este es un metro de Ibania también que tenía bastante ganas y este se ha tirado casi casi dos meses y medio tres para llegar o sea lo compré y te ponía se ha retrasado y se ha tirado tres tres meses yo creo que es como lo he comprado ocho eurito o nueve eurito se ha se ha retrasado demasiado y la verdad es que tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta este me lo pongo por aquí otro metro de Ibania a ver si hay más por aquí bueno bueno por aquí que tenemos aquí vienen dos cuidado vamos a empezar por el primero que es el Shadow Ninja Shadow of the Ninja Reborn para el europeo también muy baratito 16 euros creo este salió hace poco este salió hace poco y la verdad es que no sé por qué me salió tan barato porque lo he visto después y lo que es en Switch está medio agotado en Play si está mucho más barato vale esto es plataforma también tipo tipo no me traigo porque esta no me traigo pero si plataforma de esto la verdad es que viene de un juego creo de remasterizado exactamente reimaginado remasterizado y renacido lo pone aquí arriba aquí veréis una imagencita y la verdad es que me llama mucho la atención nada más que por la imagen y siempre estilo así pixel art y todo eso siempre me llama la relación vale pues nada el de NES aquí te pone el de NES de 1990 y el HD de 2024 un juego de NES básicamente y el otro juego que venía aquí no sé por qué venían dos puntos aquí tenemos el Cat Quest y aquí dice que incluye el mapa mapa y las pegatinas vale este tengo el 1 y el 2 pero no lo ha jugado la verdad es que no lo ha jugado y es tipo así de niños aventura y tal pero yo creo que podemos disfrutar bastante de estos juegos el Cat Quest nada esto quizás hagamos una serie y no sé cuánta hora será pero lo juguemos los tres vale bueno ya va arrasando Switch 7 de Switch 2 de Play más bien aquí uno de Play que este no viene en paquete porque este me lo compraron directamente en un game y no es otro que el Persona 3 Reload la verdad es que es un rematrizado del Persona 3 y esto es un juego con cientos de horas no sé cómo cómo iría la cosa pero la verdad es que tiene muy buena pinta el 5 también lo tengo y estoy esperando a ver si el 4 puedo pillarlo de alguna manera aunque no sé yo esos juegos suelen estar caros y este venía con una especie de pines parece ser no lo he abierto ni siquiera ah no no son unos pines son unos un llaverito unos llaveritos aquí de Persona 3 lo regalaban en el game así que 3 a 7 bueno y parece que vienen nos quedan los dos y como gordo que es lo vamos a abrir por aquí a ver qué opináis este ni me acuerdo cuando lo vea me acuerdo esto es como los cumpleaños parece que es un regalo porque ya no me acuerdo de todo esto es una maravilla que me salió de de precio bastante bien y la verdad es que desconocía que era tan grande porque me salió bastante bien de precio salió un 50 y aquí los tenemos el Dead Smiles 1 y 2 en un paquete coleccionista vale y de la marca estrictamente limitada aquí no viene ningún tipo de pero ya mira suena bastante bien esta es de Switch así que vamos 8 a 3 como digo pondré más gencillas porque no sé explicaros exactamente como es vale os la pondré por aquí es un juego de culto y seguro que lo veis vale y si no buscarlo y bueno aquí otra torcha que esto ya tenemos esta sí se cual es ya tenemos otros juegos de esta saga y justamente me salió el que me faltaba salió la coleccionista en Switch lo que no entiendo como viene así no sé si es que estará barata por eso o sea es que esto es una pasada porque viene por un lado vale lo que es es la edición coleccionista de panorama cotton este es el juego así que me gusta también de estrictamente limitado vale me parece que es japonés tío y la verdad es que me moló del principio todos los cotton estos me están molando mucho y ver si no lo he terminado a pillar todos porque incluso buscar los antiguos de los tíos tan solo y parece ser que viene con un regalito que no lo sabía mira que guapo un vasito tea time de cotton del cotton un panorama cotton esto lo mismo se puede abrir a ver si se puede abrir mientras pondré ahí imagen sencilla del panorama cotton que la verdad es que merece mucho la pena es una tacita que chulo bueno una tacita normal de cotton la verdad es que no tiene asas ni nada yo no soy de no tener asas pero esto es como los japoneses que no beben así para calentarse las manos y la verdad es que no ha estado mal es que no ha estado mal es que no ha estado mal me ha sorprendido con este regalito que esto lo pondré por aquí de hecho viene ahí como la protección para el asa pero no traes si no lo meto si no lo meto ahora lo meto después bueno chicos espero que les haya gustado el unboxing y espero que las imágenes sean suficientes no lo he explicado muy bien pero si algo alguno os llama la atención me enteros y veis de que va la cosa vale bueno chicos espero que les haya gustado y hasta el próximo unboxing que ya hasta octubre hasta luego